Dicen por ahí que lo mío no suena Porque sienten por ahí que lo mío envenena Que los hace sentir una condena A mí me vale ver que se fuerten todita la pena Se rumora demasiado que ahora me persiguen las sombras del pasado Que el tiempo no ha borrado que soy el mismo bicho Pero ahora ya tatuado que traen los juguetes Que ahora ya no usan la hondilla ni el machete Que saben de mi historia y vienen en camino a refrescarme la memoria Yo nada que me aguito, me matan en sus sueños y siempre resucito No soy intocable pero estamos dando heavy asosando con el cable Se corren de las chispas, le tiran al panal y se lo comen las avispas Demasiado celo usando estos trampitos para mapear el suelo Cabrón era negocio, yo no buscaba un socio, solo mira como rolo He llegado a donde estoy y caminando solo Y solo yo me visto, usted tiene de pendejo lo que yo tengo de listo Por ahí Demasi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!